La economía circular es un modelo de economía regenerativa en el que las materias primas vuelven al ciclo natural o al ciclo productivo. De este modo el valor de los productos, materiales y recursos se mantiene en la cadena de valor el máximo tiempo posible. La innovación es clave en la transición a un nuevo modelo económico donde se incremente la vida útil de los productos y se aprovechen las materias primas existentes, creando nuevos subproductos con un valor añadido. Las emisiones de CO2 generadas en la transformación de los productos pueden volver al ciclo natural o al productivo. En el proyecto LIFE CO2 INDBIO, los gases procedentes de una central de generación eléctrica y térmica con biomasa son capturados, depurados y reutilizados como materia prima que vuelve al flujo productivo. Además de ser un ejemplo de integración industrial, se crean sinergias entre las empresas participantes, haciendo que sus procesos sean más eficaces y sostenibles. Estas ventajas se multiplican con la posibilidad de integrar al consumidor final del CO2 por proximidad, facilitando el suministro directo por tubería de CO2, calor y electricidad, todo ello de origen renovable. Gracias por ver el video.